Vamos a bailar a unas horas, bueno, a un día del ritmo latino, José Luis González y en la coreografía más hermosa de América. Amigo, ¿qué hongo con Bobby Larios? ¿Pintaste tu raya o sigue la bronca? ¿Con quién? Con Bobby Larios. Yo lo gosto como Buffy Larios. Si dice que estoy gordo, Cristian, yo, primero que se vea el señor Bobby, ¿no? Se atreve a quitarse la camisa y demás. A mí, que quede claro, no me gustan las broncas, pero este señor ha abierto la boca que tiene de más. Es de boca grande, amigo. ¿Tú crees que es de boca grande? No lo sé. Lo que sí es de que le encanta hablar mucho. Se ha metido con el programa, dice que no sabe si está o no está. Bueno, pues que investigue primero, ¿no? Digo, que se ponga ahí a ver en Google qué es el show en YouTube, ¿no? Bobby, te invito, por favor, si me estás viendo. Por favor, deja esa torta que te estás comiendo y métete a Google en este momento. Perfecto. Chicos, vamos a entrar en materia. Mañana es la noche de ritmo latino. ¿Qué nos van a presentar? ¿Se puede dar un adelantito? ¿Nos platican algo? Sí, claro. A ver, Stephanie. Vamos a bailar samba de Brasil. Estamos mezclando un poco baile de salón con la samba tradicional de Brasil. Así que esperemos que nos vaya bien porque pusimos una meta que es que Félix Greco se pare de su asiento. A ver si pasa. A ver, ¿tú sabes hacer el paso de mi amigo Cristian? Porque es básico. A ver, ¿cuál es que pasa? El paso básico de samba es para el señor Stephanie. Así es. Lo que sí es. Sí saben, sí baila. Sí saben, sí baila. Voten por José Luis. www.misionesbailar.com Vamos a bailar descalzos. Es el único adelanto que les puedo dar. Descalzos. Me hizo bailar sin zapatos. ¿No te bailan las patitas? Sí, claro, amiga. Los ensayos son así de muy canijo. Voten por nosotros, por favor, este miércoles en misueños bailar.com Queremos ser la primer pareja de varones que cumplen el sueño. Les deseamos mucho éxito. Cuando regresemos, llega la Wonders Lover. ¡Ahí, amigo!